Hola, soy Miriam Rodríguez y gestiono Artenatur, que es la empresa familiar de Casas Cuevas de turismo rural en Artenara. Estoy convencida de que Artenara merece el título de capital del turismo rural porque lo veo cada día en la cara de los huéspedes que se quedan en nuestros alojamientos por los paisajes, por la cultura, las tradiciones, el patrimonio la gastronomía, por el cielo de noche y como no por estos alojamientos que te permiten descansar en plena naturaleza como lo hacían nuestros antepasados y con todas las comodidades de hoy en día. Así que si como yo lo tienes claro, bota para que Artenara sea capital del turismo rural 2020. Artenara sea capital del turismo rural en Artenara. Artenara sea capital del turismo rural en Artenara. Artenara sea capital del turismo rural en Artenara. Gracias por ver el video